Si estás a punto de iniciar un tratamiento de ortodoncia y tu dentista te ha pedido una serie de exámenes antes de iniciar, aquí te explico por qué. Y si no te los ha pedido, mejor ten un poco de cuidado. Para planificar el tratamiento de ortodoncia de nuestros pacientes es necesario algunos exámenes previos, los cuales son 1. La radiografía panorámica. La radiografía panorámica va a permitir evaluar el tamaño de las raíces, la altura del hueso, ver si hay dientes supernumerarios, es decir, dientes que han erupcionado de más, dientes ausentes, posición de terceras molares, más conocidas como muelas del juicio, evaluación de cóndilos, que es una estructura que une la mandíbula con el cráneo y también podremos ver si hay quistes o alguna otra anomalía. Como podemos ver en la imagen, en esta radiografía hay unos dientes que se encuentran incluidos, que de no ser por la radiografía panorámica quizás nunca se hubieran dado cuenta. En esta otra radiografía también podemos ver que hay un quiste y que muchas veces estos hallazgos son accidentales, de casualidad, ya que muchas veces estas entidades no presentan síntomas. Y en esta otra radiografía podemos observar que hay una ligera asimetría en este lado con respecto a este lado. Todos esos puntos deben ser evaluados para considerarlos en la planificación del tratamiento. 2. Radiografías lateral de cráneo. Esta radiografía es muy importante, pero en algunas partes no lo piden. Sin embargo, esta radiografía nos va a permitir saber cómo están relacionados los dientes y las estructuras óseas en el plano sagital. Mediante una serie de trazados, como podemos ver acá, al cual se le da el nombre de cefalometría, que consiste en una serie de mediciones angulares y lineales, vamos a evaluar el patrón esqueletal, posición de los incisivos superiores e inferiores, posición labial y biotipo facial del paciente, lo cual nos va a permitir planificar adecuadamente el tratamiento. Es por ello que esta radiografía no se debe pasar por alto y es muy importante tenerla en cuenta. 3. Set de fotografías intraorales y extraorales. Las fotografías nos va a permitir evaluar la simetría, la línea media, la sonrisa, la forma de los arcos dentales, la profundidad de mordida, etcétera, etcétera. Así como podemos ver acá. En este caso, la forma del arco es triangular y también podemos evaluar cuánto de apiñamiento tiene, así como también podemos evaluar la posición de estos incisivos. Además, mediante las fotos podemos comparar un antes, como en esta fotografía de acá y un después del tratamiento. 4. Modelos de estudio. Los modelos de estudio es una copia de tus dientes pero en yeso y actualmente se pueden obtener de manera digital. En estos moldes, el especialista realizará una serie de mediciones para evaluar si hay espacio suficiente dentro de tu arcada dental y se pueden acomodar los dientes. Estos son los estudios mínimos que te deben de pedir. Es lo más básico, pues de no hacerlo no habrá una correcta planificación de tu tratamiento y puede que los resultados no sean tan óptimos. Ahora, dependiendo del caso, te podrían solicitar algunos otros exámenes, que no es lo común pero podría ser necesario si tu caso lo amerita. Estos exámenes son los siguientes. Radiografías periapicales. En caso tu dentista quiera evaluar más minuciosamente un diente o varios dientes en específico. Si quieres saber un poco más sobre por qué te podrían pedir una radiografía periapical, aquí te dejo una tarjeta donde encontrarás más información. Bien, continuemos. Tomografía. Las tomografías son unos exámenes que nos permiten ver en tres dimensiones tanto los dientes como el hueso. Radiografía carpal. Esta sí te la podrían pedir si el paciente es adolescente. Esta radiografía es muy útil para determinar el pico del crecimiento del paciente ya que es en esa etapa donde el tratamiento de ortodoncia es más eficiente. Radiografía oclusal. Te la podrían pedir en caso de que quieran evaluar por ejemplo dientes incluidos o evaluar la sutura media palatina. Espero que luego de este video te haya quedado un poco más claro de la importancia de estos exámenes y tomes conciencia de que los pedimos para planificar tu tratamiento y así obtener los mejores resultados posibles. Si no te piden estos exámenes que son mínimos que te hemos mencionado tal vez deberías pedir una segunda opinión con un especialista. Si te sirvió el video comparte la información. Si te gustó este video suscríbete, dale like, comenta y comparte. Nos vemos.